Maite Renata Ordoñez Velázquez Seguido por Perla Fernández Polanco Hernández Así como también Damaris Moscoso Seguido de la damita de honor Monserrat María Celeste Ordoñez Velázquez A continuación Ingreso de los Caballeritos de Honor Ahí también está Cristian José Ordoñez López Félix Arnoldo Linares Cortés Ahí viene también el ingreso de la damita de pétalos Andrea Michel Ordoñez Moreno Ahora sí Damas y caballeros Vamos a suplicar a todo el presente Por favor ponerse de pie Ya que en estos momentos ingresa Lo que todos estábamos esperando El ingreso de la quinceañera Ella es Carol Rocío Ordoñez Moreno Acompañado De su chambelán Minor Rolando Sagastume Moreno Y que se escuche más fuerte El aplauso de los presentes Para la quinceañera Ella va acompañada De su chambelán Hermano Minor Rolando Sagastume Moreno Carol Rocío Ordoñez Moreno Muy feliz En estos quince años A continuación Blanca Palidez Interpretado por Félix Linares A quien le dio el ingreso A las damitas El ingreso A los caballeritos Y el ingreso También de la damita De pétalos Así como también El ingreso De la quinceañera Félix Linares Familia Prima Primo De Carol Rocío Ordoñez Moreno La linda quinceañera Carol Rocío Ordoñez Moreno Nuestra segunda sorpresa Para Carol En esta noche A continuación El tema clásico El tema clásico Yo no sé ¿Por qué me siento ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Despierta la mujer que me dormía Y poco a poco se muere la niña La fiesta La aventura De la vida Ahora Se enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesa Me cambia el corazón Me cambia el corazón De quinceañera Yo no sé ¿Por qué? Porque mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma altura De la vida Ahora Se enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesa Quinceañera Quinceañera Ana Luisa Interpretando el buenísimo tema de Quinceañera Para Carol Rocío Ordóñez Moreno En estos momentos Le quiero decir Le quiero dar muchas felicidades A mi prima Rocío Y le quiero decir que la quiero mucho Ahí están las palabras especiales de ella Deseándole muchas felicidades Y también le quiero mandar un saludo De aquí hasta el cielo A mi abuelito Arnoldo Linares Y decirle que la quiero mucho Gracias Ana Luisa Por esas palabras Tan especiales A continuación vamos a continuar Con nuestro programa Le vamos a pedir el ingreso de sus padres Para que nos acompañen Ellos son Zayda Maribel Moreno Y Marco Antonio Ordóñez Rodríguez A quienes les pedimos Ingresar también Rodolfo Ordóñez Rodríguez Padrinos de Quinceañera Ingreso a continuación De padrinos de A continuación ingreso De los padrinos de Gargantía Seguidamente Ingreso de madrina de zapatillas Ella es Ella es A continuación El ingreso de álbum Viene el cambio de zapatillas Por sus padres Para la linda quinceañera Muy bien vamos entonces Con el cambio de zapatillas El ingreso de sus padres En esos momentos Para Carol Para hacerle ese cambio De zapatillas Que lo hace ver como Ese cambio De esos zapatos De niña A señorita Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mí Y entre tanto Te estaba inventando De niña A mujer Momento especial Por sus padres Y esa niña De largo silencio Para Carol En esos momentos Haciéndole el cambio De zapatillas Un momento muy especial Que se lleva a cabo En esta noche En estos lindos Quince años De Carol Rocío Ordóñez Moreno Podría crecer Pero el tiempo Me estaba engañando Mi niña Se hacía mujer La quería ya tanto Y es que el alma Le estaba cambiando De niña A mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía Que la iba a perder Y es que el alma Le estaba cambiando Estamos en el momento De investidura De la quinceañera Momento magno Que se lleva a cabo En esta noche Gracias a todos Los invitados Por acompañarnos Y llevar a cabo Estos hermosos Quince años De Carol Esa noche Recuerden que esta noche Estará también con ustedes Amenizando Robótica La disco móvil Ahí está El aplauso De los presentes El cambio De zapatillas Por parte De sus padres A continuación Por parte De sus padrinos En este momento Atención Ahí está La colocación Del anillo De sus quince años Por parte De sus padrinos Claudia Ninet Yvette Velázquez De Ordoñez Y Edas Renato Ordoñez Rodríguez Se lo hace también Su madrina Especial En este día feliz Ahí está La entrega Del álbum Se lo retiramos También el álbum A ella A continuación Nos vamos Con la entrega De su última muñeca Vamos a pedirle La entrega De la última muñeca Ella es Roxana Martínez De Portillo Haciendo la entrega De su última muñeca Para la linda Quinceañera Carol Rocío Ordoñez Moreno La gargantía Ok Nos vamos Entonces También Con la entrega De gargantía La entrega Lo hacen Los padrinos ¿Por qué ¿Por qué me siento Hoy tan diferente? En esta noche Por Maribel Cortés De Linares Así como también Su padrino Luis Alberto Linares Rodríguez La entrega De gargantía Del recuerdo También Estos fueron los padrinos De anillo También El padrino Del vestido Antonio Vázquez Yo no sé Los tíos Ponerse También En el centro De la pista Acompañando La quinceañera A todos Los tíos Para bailar El tradicional Vals El aplauso Para la quinceañera En esta noche Especial Y los tíos Acompañándolos En este tradicional Vals De ser Lo de siempre Es volver A empezar Cuando el mundo Se para Y te observa Girar Es tiempo Para amar Tiempo De Vals Tiempo Para sentir Y decir Sin hablar Y escuchar Sin oír Un silencio Tiempo de Vals Tiempo en espiral Bésame en tiempo De Vals Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo Tiempo de Vals Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo De Vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Un, dos, tres Bésame en tiempo De Vals Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo Más que este tiempo De Vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de Vals Que empleamos los dos Dibujando en el suelo De un viejo sol Acompañándole también Sus padres En el tradicional Vals De esta noche Especial De tiempo Y ese Ambrín De tiempo Para No Tiempo de Vals Tiempo de Vals Que es el tiempo Hacia atrás De ser lo de siempre Es volver a empezar Cuando el mundo se para Y te observa girar Es tiempo Para amar Tiempo de Vals Tiempo para sentir Y decir sin hablar Y escuchar Sin oír Un silencio Que roba el sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo No me dejo llevar Un, dos, tres No termine jamás Un, dos, tres No termine jamás Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de Vals Tiempo de Vals Que quede en el recuerdo Que quede en el recuerdo A la una Del recuerdo Para todas las personas Que se queda también plasmado En el álbum Pantalla gigante Aquí estoy yo con un beso Quemándome en los labios Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Te pido al sol Que una estrella Tú Viaje hasta ti Y te enamora en el sol Y te enamora en su luz Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas Yo te cuidaré Solo acérdame En esta noche Momento especial Que Carol anda Acompañándoles A todos los invitados Para esa foto del recuerdo Haciendo el tradicional brindis En cada uno de sus lugares Quedando como recuerdo En el álbum de fotografías En el recuerdo De ese hermoso video De sus 15 años Hoy En estos 15 años Un momento muy especial Para Carol Rocío Ordóñez Moreno Te enseña a creer A entregarte otra vez Sin medir Los abrazos que de Le pido a Dios Lo que te inspira a Dios Para decir Lo que tú esperas oír A mí A mí Aquí soy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas Yo te cuidaré Solo acérdame Solo acérdame Dame tus alas Las voy a curar Queremos agradecer a todos los invitados Por habernos acompañado En esta noche especial Recuerden que Recuerden que Más adelante También viene Un delicioso pastel Y también Vamos a tener el momento Más adelante Para bailar a lo grande Con robótica La disco móvil Agradecimiento especial A los padrinos De ese delicioso pastel Greicy, Edith de Mata Así como también El señor Gerber Mata Padrinos De ese hermoso pastel Para la linda quinceañera Tía Camen Tía Camen Tía Camen Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Un libreto de siempre Tan predecible Ya Ya me lo sé Así que Corre, corre, corre Corazón De los dos Tú siempre fuiste El más veloz El más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas Jamás Te voy a dar Así que Corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta Se quedó Mi corazón Tú Libre de siempre Tan repetido Ya No 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 te queda bien Así que Corre, corre, corre Corazón De los dos Tú siempre fuiste El más veloz Toma todo lo que quieras Y la coreografía dice Así para todos ustedes El aplauso de los presentes Esta noche Para la linda quinceañera Masivo We run the world There we go Ella está como Como pa Como pa Como pa Rumbiar Va a pasarla caliente Masivo Toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado Y el calor No puede estar Mejor Su 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 Ella está como Como pa Como pa Como pa Rumbiar Va a bailar Lo caliente Del pal y de frente No favorece el sol Tu bronceado Y el calor No puede estar No puede estar Migo Me invitaron a una fiesta Y no vean la que se armó Me invitaron a una fiesta Y no vean la que se armó Aquello estaba repleto De gente pa'l vacilón Aquello estaba repleto De gente pa'l vacilón Y cuando estaba encendido El muchacho apareció Y cuando estaba encendido El muchacho apareció, era la anfitrión del baile y no vean la que formó Todos en la discoteca este baile se aprendieron A enseñarnos un pasito que es el baile del reloj Si quieres tú bailarlo, si quieres vacilarlo Ahorita te lo enseño, atento a lo que hago Las tres, las nueve, las seis, las doce Las tres, las nueve, las seis, las doce Las tres, las nueve, las seis, las doce Robótica It's the movie Free bit, T.B. D.S. Brothers, Flowrider, Pitbull, Lipa Rock, DJ Now drop what your mama said Ooh, ooh, shake, shake, now drop what your daddy said Ooh, ooh, shake, shake, now drop what your sex said Yo conocí a una chica A lo especial Muy sexy, muy bonita Fenomenal Con sus ojos azules Bellos como el mar Y un toque de misterio En su caminar Y me gustó Cuando la vieja me gustó Y en mi corazón se quedó Y esta es la historia De nuestro amor No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos Negros Alumbraron el camino De otro amor Y pensar que te adoraba Tienamente Que a tu lado Como nunca me sentí Y por esas cosas raras De la vida Sin el beso de tu boca Yo me vi Cruzando la frontera Me encontré con él Era un tipo medio raro Pero me cayó bien Me dijo viajar con carreteros Pero pronto llegar Rodeo que me espera ya Me dijo con certeza Que no hay más emoción Que romper un sombrero Disparar un cañón Salvar la vida Desde un jinete Cuando mal andas Suerte Soy payaso El animalito Ven Este baile no hay salida Que corre el tiempo Este baile no hay salida Que corre el tiempo Este baile no hay salida Que corre el tiempo Voy a ti Suba conmigo Con movimiento Este baile no hay salida Que corre el tiempo Voy a ti Suba conmigo Con movimiento Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Vamos moviendo Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Vamos moviendo La coreografía es anoche para Carol Rocío Ordóñez El aplauso de los presentes Un regalo especial de parte de amigos y familiares para ella Momento emotivo, a continuación Damas y caballeros Mientras tanto los vamos a dejar también con buenos videos En pantalla gigante Para que ustedes se deleiten esta noche Y también degusten de esa deliciosa cena A todos los invitados Bienvenidos a estos hermosos 15 años de Carol Rocío Ordóñez Moreno Robótica, la disco móvil Recuerde que también tendremos la música especial De Guitarra Azul esta noche Mientras usted cena Así que queremos decirles también De que es un regalo especial para Carol Ya que en estos momentos va a estar en vivo también La agrupación Guitarra Azul para ustedes esta noche Mientras se deleitan de esa deliciosa cena ¡Bienvenidos! We're beautiful like diamonds in the sky Eye to eye, so alive We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond ¡Suscríbete al canal! 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 la niña está feliz por eso, a sus abuelitos que la nena es su máximo orgullo y ellos han puesto un granito de arena para ella, su tía Blanca, su tía Elsa, en especial también los tíos que están en los estados que le mandan muchos saludos a la niña y lo apoyan en lo que ella elija, a los amigos, a mis hermanas que me ayudaron con muchas cosas, en especial a Heidi, Gracie y quiero darle las gracias también a los padrinos y de una vez les digo que con mi esposa hemos criado a esta niña, nos ha costado verla tan linda como está ahora a los 15 años, se la entrego a la sociedad, espero que me le den una cordial bienvenida, que me la ayuden a que ella logre sus metas, que se me gradúe y en especial, en especial a toda la gente que hizo posible que esta fiesta, no hizo, no que está haciendo posible que esta fiesta sea todo un éxito, a su tía Vita que le encarga de todos los regalos y los adornos de acá, a los abuelos que ya están descansando, que les pedimos mil bendiciones y en especial, gracias por el apoyo de mi esposo hacia mis hijos y a los fotógrafos, los amo a todos y que lo pasen a lo grande, y se me olvidaba, se me olvidaba, si quieren lucir bellas y con glamour, visiten a Gracibel, ella es la madrina del peinado y maquillaje, se mando, buenas noches. Carlos que se venga para acá a la pista para iniciar la fiesta, y los amigos que quieran acompañar a Carlos en esta fiesta, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Queremos que estos 15 años para Carlos sea inolvidable, y esta noche vamos a bailar con Robótica, la disco móvil. Ok. ¡Suscríbete! 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 Porque sé que tú estás junto a mí Andor, 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 andor. Mami, tu grupo favorito, mami Mami, ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes, sir Me gusta mi bachata, amiguita Aquí quiero estar Un recuerdo para siempre Un beso en la frente Es lo más importante Y ese amor, yo lo sé Nada podrá igualar tu sencillez Y son las cosas pequeñas, muy extrañas Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña cómo amar Del amor que tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Me decías que me ama La rumba no se acaba Eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue y sigue Seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue y sigue Seguimos de fiesta en fiesta Fiesta en fiesta Fiesta en fiesta Fiesta en fiesta No me para nadie Y así se armó todo el mundo Con el rompecintura Y vuelve otra vez Rompecintura Sube, sube la temperatura Con mi ritmo rompecintura Sube, sube la temperatura Con mi ritmo rompecintura Eso Y se preparan porque esta noche Se quieren sorpresas, ¿ok? Una botella, dos botellas, tres botellas Y como estamos Cuidado Que nadie brinque Que nadie brinque Que nadie brinque Todo el mundo ahora brincando Todo el mundo brincando esta noche Sube, sube Ey, suave Eso es lo malo No, 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 no Aguanta Que nadie empuje Que nadie empuje Que nadie empuje Todo el mundo ahora empujando Ahí Cuidado Otra vez Te tienes que abrir Por ese pinto tuya Está bien el tesoro de Guiton Pero vamos a darle con suave DJ Viac Manda Y esto se baila suavecito hacia abajo ¿Ok? Suave Eso Para abajo Eso Suave Todo el mundo a la arena Ahora nos vamos pa' la izquierda Todo el mundo a la arena Corrachos Pero con orden Todo el mundo a la arena Ahora nos vamos pa' la izquierda Todo el mundo a la arena Y ahora Con el corón Eso Y a continuación Les estamos repartiendo Las pulseras de Cristo ahorita Así que todo el mundo Se la pone ¿Ok? Eso Óyeme Óyeme Yo quiero que el servidor aquí Maestro Usted me puede apagar las luces aquí Apágueme las luces Apágueme las luces Los que tengan celulares Levante la mano Los que tengan celulares Prendan las bombillas Prendan las bombillas Los que tengan los celulares Que los prendan Así mismo Mira, mira, mira pa' allá Mira cómo se ve eso Que prendan los celulares Todo el mundo con los celulares Arriba Todo el mundo Vamos Eso Y todo el mundo Con los buenos arriba Izquierda, derecha ¿Ok? Izquierda, derecha Eso Seguro que yo haciendo el pique Seguro que yo improvise Tarima Todo el mundo con el limpia Para visa Limpia Para visa Para visa El limpia Para visa Eso ¿Ok? Robótica Disco Móvil Suena Celulares Celulares De lado a lado Oye bien Celulares Lado a lado Celulares De lado a lado Celulares Robótica Disco Móvil Y prepárense con las manos arriba Porque viene nuestra lluvia de confeti Y todos los solteros con las manos arriba esta noche Eso Robótica Disco Móvil En vivo Y los que buscan cargas desodorante Levantan las manos al cielo ¿Ok? Todo el mundo Manos arriba esta noche Eso Y la quinceañera Le hacemos una rueda esta noche Vamos Get up Y quienes se saben El baile del caballito esta noche El que lo baile mejor tiene premio ¿Ok? Suena Bienvenido a la lluvia de confeti esta noche Disco Móvil Robótica en vivo Conily Omg 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 Lum Omg y todo el mundo bailando con los buenos arriba esta noche todo el mundo de 15 años de carol esta noche la mano para arriba dale para abajo dale para un lado para el otro lado sube la mano para arriba no stop the party I'm running through the world like a running back Scarface world's my running back 30,000 people in here and all me 80,000 people in London Wembley 90,000 people in Morocco and I'm just getting warmed up Catch me with red one in Stockholm Babe Ruth Cafe getting my drink all motive but all the pretty women hit the hookah Yeah all of them sweet as you got Gallery Frugga, Gallery Frugga They can't, they won't, they never will Stop the party, stop the party They can't, they won't, they never will Stop the party, stop the party They can't they won't, they never will Stop the party, stop the party And who is standing at this night with the hands on the rock I'm having a good time ¡Eso! 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 Y ya va au a bailando caliente del LP y la frente nos favorece el sol los rociados y al tambor no puedes andar Lesson UAU God Este party no tiene fin Este vamos brinque A la caja ca ¡Esta! ¡Hatta la fe de la mañana! Ok, así que nos informa que vamos a detener la música Por solo 5 minutos Mientras los invitamos al área de piscina Ya que la tía de la quinceañera le tiene una sorpresa esta noche Todo el mundo al área de piscina esta noche A una sorpresa super especial que le tienen preparado A la feliz quinceañera esta noche Sean bienvenidos, Robótica Discomóviles acompaña en esta mega fiesta Así que retornamos en 5 minutos Para que la vengan los mexicanos Si para que Que no me hagas de la de la quinceañera Que no me hagas de la quinceañera Vamos, vamos ¿Cáles están teniendo todavía las sorpresas? Y ahí todos Los dos Gracias ¿Cuál es cuando la tía baila? ¿Cuál es cuando la tía? ¿Cuál es? ¿Cuál es cuando la tía baila? Nota que ya va No lo 22 No lo 22 No lo 22 Mi chica Mi chica Mi chica ¡Gracias! 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 Yo pensé que se iba a acostar en los blocos. El meñaito, el meñaito, el meñaito, el meñaito, el meñaito, el meñaito, el meñaito Y ahí, 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 ahí Sácate, es un chico, te puse y te va a bailar Bárate, es un ritmo, que tengo todo, se llama el meñaito Pero eso ya pasó, es un chave que le digo que te invanto Desde el mundo me vino a quien invanto Y eso ya de ahí, 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 ahí Y mi hija está la otra, así que ya no era el actor del primero Y ese es tu comida, porque también con tu chico La llama que es la biblioteca, se mueve ahora, de izquierda a derecha Huelgan, vacilan y toman cerveza Le gusta la charla, que le quita esa pereza, el meñaito, el meñaito El meñaito, el meñaito, el meñaito, el meñaito, el meñaito Y ahí, 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 ahí Y ahí, 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 ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Voy a comprarme un sombrero Un sombrero viejalón A hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Es una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco Y me toca el pito Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo Que a tu lado como nunca me sentí ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!